¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez de Soul Knight. En el día de hoy vamos a probar lo que es la actualización 5.0.0.2, la nueva actualización que acaban de sacar, que tiene bastantes novedades, así como skins nuevas, más armas, más diseños de algunas otras cosas, algunas habilidades para tus personajes y un nuevo modo de temporada o de juego, se puede decir. Una de las skins nuevas que tiene esta nueva temporada son dos, si no me equivoco, y pues alguna que otra skin pues diferente, es que como podrán ver aquí arriba a la derecha, si hay una especie de mini taladro o una como puntita ahí saliendo, que si le damos nos da al personaje nuevo que es la minera, aquí tenemos su habilidad, que es que taladras bajo el suelo, cuando sale que genera una pequeña explosión, sale y a través de este agujero pues es como si fuera un portal y podemos atravesarlo para pues movernos entre esos agujeros, se puede decir. Aquí tenemos lo que es la skin de, o su otra skin, se puede decir, con la misma habilidad pero con un diseño diferente, que es este de una conejita. Y si no me equivoco también es este, esta es como que otra skin que se le puede poner, pero es el maestro de, no sé qué, de las trampas creo, maestro de trampas exactamente. Estos son, si no me equivoco, los dos personajes nuevos que incluyeron en esta nueva actualización, así como también nuevas skins para tus personajes y un rediseño a algunas de las habilidades, supongamos si algún personaje tenía cierta habilidad o ahorita tiene un efecto diferente. Uy, esta está buena. Ahí también los rediseños vienen bastante bien para algunas skins porque las hacen ver pues épicas, ya que si no me equivoco creo que al lobo y además le hicieron rediseños a algunas habilidades, si no me equivoco, pero bueno, eso lo iremos checando después, de momento vamos a agarrar ahorita el caballero, también el caballero tenemos skin diferente, que es esta y esta la que es de un como cotorro, loro, medio raro. Y ahorita les enseño cómo se desbloquea, que es esta. Para empezar hay que agarrar a nuestro personaje y esta la obtenemos una vez que entramos así por primera vez a la actualización y nos vamos aquí a lo que es el correo y abrimos esta pues pestaña o este correo y nos da pues ese skin. También en esta actualización tenemos algo nuevo aparte del cambio de decoración en el lobby, que es una nueva pues mecánica se puede decir, que es esto de la guía de Sony, que nos metemos y aquí tenemos como que los logros que hemos ido desbloqueando a lo largo del juego, aquí nada más le presionamos y pues nos va a desbloquear como que un mapa se puede decir o esta cierta zona donde nos pone los logros que nosotros tenemos y pues cada logro o estos dos logros tienen pues su recompensa. Dejen nada más aquí abro este de aquí, hay unos más difíciles que otros y pues van subiendo de nivel y pues la recompensa pues también va a ir variando dependiendo de qué logros tengas desbloqueados. Como por ejemplo aquí en este tenemos estos cofres que los primeros dos de la parte de la derecha nos dan las gemas y un pase gratuito y ya las de abajo pues nada más nos dan pues gemas. Estos son se puede decir que logros un poquito más básicos, pero pues también vienen bien para poder farmear gemas. También tenemos el rediseño aquí de lo que es la máquina de los huevos se puede decir y lo que es en el tablón de anuncios o en la lista de tareas tenemos este nuevo apartado que es como se puede decir tareas o retos diarios para poder conseguir un poquito más de gemas y pues así comprar cosas o mejorarnos en cierto aspecto que como pueden ver son pues estos bastante fáciles y pues seguimos con los retos diarios que nos da el oficial y los challenges que podemos también nosotros escoger para pues desbloquearlos. También han metido lo que son nuevas plantas que de hecho vamos a verlos aquí abajo vale, tenemos nuevas plantas que son estas o cultivos se puede decir con sus respectivas habilidades que aún no sé muy bien que hagan eso lo iremos checando conforme vayamos avanzando son varias la verdad y cuando entramos nosotros por primera vez a la actualización y entramos al correo electrónico nos dan un cultivo nuevo se podría decir que sin equivoco creo que es este exactamente, sí aún no sé muy bien qué es lo que hace pero pues también lo iremos probando conforme vayamos avanzando y pues metieron bastantes bastantes cultivos hay algunos que creo que de por sí la mayoría no son reutilizables hay que encontrarlos y plantarlos una que otra vez pero pues como dije eso lo iremos checando conforme vayamos avanzando también una cosa nueva que añadieron en esta actualización que me gustó bastante fue un botoncito que tenemos aquí arriba a la derecha debajo del menú de pausa que si nosotros lo presionamos tarda un poquito en activarse pues sí que hasta nos genera un poquito de lag pero lo que hace es que nosotros al momento de activarlo nos regresa se puede decir como que al lobby como si hubiéramos entrado y vuelto a salir del juego para poder nosotros volver a escoger un personaje para poder jugar yo sé que esto también sencillamente podemos salir, entrar y volver a escoger nuestro personaje pero pues así ya para no estar saliendo y entrando nada más presionamos el botón y pues ya podemos aquí escoger otro personaje que nosotros queramos para pues cumplir algún reto o pues sencillamente pues jugar aquí una partida en el día de hoy lo que vamos a hacer es probar lo que es lo más importante que es ver lo que es este nuevo modo de temporada porque como recordarán antes era el frenesí robótico que lo trajimos una que otra vez al canal y pues ahora vamos a ver qué tal está este nuevo modo para ver pues qué tanta cosa vale aquí tenemos todo lo que es el lore se puede decir el doctor, ajá, ajá, ajá les daré un poquito más de zoom para que puedan leer o entender bien lo que están pues el diálogo se puede decir de aquí vale el jardín en el semana de Romero cae delicadamente cuenta la leyenda que los personajes que vivieron no sé no es mi mejor lectura pero pues está un poquito chica la letra no puede ser nada más Soul Knight es la más grande vale los personajes de Soul Knight dioses a la madre en los sueños se vuelven más poderosos que lo que son normalmente en la más pura seguridad y busca señales de la cigarra dorada ok vale para los que no sepan esto nos están explicando en qué consiste pues el nuevo modo de juego o de temporada como quieran uh vale ese se parece que es nuevo jefe y ok Soul Knight ya es de por sí una victoria ok vale vale un limited dream a battle the land dream zombie vale ok que tanto las bebidas como los buff se puede decir son ilimitados se pueden encontrar gemas más en temporada en la temporada de leyenda Romero que esperan muchas recompensas de los distintos ok vale 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 entonces si hay nuevas armas en este modo de juego uh oh nos dieron unas tijeras vale aquí está como que la historia del arma uh suelta dos dragones a lo de dar tijerazos ahora si los dragones son son lesbianas hacen y hacen unos tijerazos vale aquí tenemos un poquito más de descripción y debajito tenemos lo que es el daño del arma a ver y los dragones uh me gusta me gusta me gusta vale al parecer no es como que los dragones podamos aparecer a cada rato como dice después de ciertos cortes se puede decir ya aparece el dragón vamos a ver qué tal está por aquí pero pues bueno así vamos a ver qué tal está este nuevo modo de temporada este qué cositas nuevas añade si hay un nuevo jefe vemos qué tan difícil está el modo temporada si es algo largo si es sencillo o pues a ver qué ocurre así que bien vamos a darle vale no tenía que darle otra vez porque ya lo había seleccionado y bien sin más dilación gente veamos qué tal está este nuevo modo de juego probando el nuevo modo de juego o de temporada o la nueva actualización de Fortnite y a ver qué tal para después traer más secretitos o algo así uy miren somos un gatito somos el gatito pero como que más más brillante vale ok tenemos que escoger a uno por qué no me voy por qué no me voy vale aquí tienen como que las habilidades que tiene cada uno creo que me voy a ir por el asesino vale aquí qué es ah vale este es el trofeo de temporada estos se consiguen cuando completas ciertos objetivos en la temporada y se te da un trofeo dorado que yo no tengo ninguno porque pues no me ha sido tan útil vamos a seleccionar la dificultad 2 la normal se puede decir para ver qué tal está uh alto portal y bien gente deseenme suerte y entramos uh oh ya está ya hay nueva animación de transición me gusta me gusta vale rosa humeante ok de momento no tenemos armas estamos así atacando con los puños vale vengan todo 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 soy el asesino vale estamos recogiendo los frijolitos que dicen perfecto perfecto esto por lo vale y esto esos serán de los cultivos que mencionaban quiero pensar que sí creo que esto va a ir así por rondas o por oleadas ya que ven que decían que teníamos un tiempo límite pero qué pasa si vale parece que si se acaba el tiempo mueren vale aquí me llevo las tijeras estas vale de momento no puedo agarrar nada más ok aquí no pasa nada más así que bien siguiente zona se puede decir o siguiente oleada no sé cómo funciona esto vale ahora sí vamos a ver qué tan poderoso son las tijeras estas con el dragón y que no sé qué vale tenemos entre cosas segundos pues hacen bastante bastante daño eh tocará ver si sirven en el modo normal o en el de avalancha de jefes estaría interesante vale cortecito 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 si lo de los dragones se ve se ve épico porque lo que hace es que los acerca para que podamos hacerles un ataque mucho más fácil y rápido vale 5,4,3,2,1 vale bien vale están estas espadas uy que le hagas vale esto no sé para qué sea vale vale creo que aquí podemos reiniciar tal vez como que los tradeos o lo que podemos seleccionar aquí por esto lo agarramos gratis o es así nomás vale creo creo que la moneda de aquí se puede decir son los frijolitos estos que estamos agarrando o sea no es como que los agarres gratis dependiendo de los frijoles que tengas puedes como que comprarlos si no me equivoco vale ataque sorpresa 3 eso sí no sé cuántas oleadas o ataque sean se puede decir porque no no lo dice a ver si no este modo es infinito ya si veo que tarda demasiado pues hago un corte y avanzamos hacia el final o hacia donde yo aguante no sé qué tan largo sea vale 20 segundos por lo visto se va poniendo un poco más complicado cada vez que avanzamos o tal vez aparezcan más enemigos no estoy seguro lo averiguaremos gente vale perfecto hay bastantes cosas aquí por comprar y pues como recuerden que decían de que estos buff o las bebidas son ilimitadas aquí tenemos nuevos potenciadores también vale nada más tengo 3 pero me imagino que como son acumulables pues no necesitamos tener como que ranuras de espacio o de potenciador para poder nosotros escogerlos pero bien veamos qué tal vamos a ver qué onda con este nuevo modo de temporada ver si sirve para traer buen contenido al canal o si no es para jugarlo un rato sale bien sigamos aparecieron nuevos enemigos fuck todos los enemigos pueden ser de zonas ya jugadas anteriormente solo que obviamente con un rediseño nuevo se puede decir vale vamos mis clones ataquen uy esto me imagino que son los cultivos por lo visto los cultivos cuando los destrozamos como que nos dan un poquito más de cantidad de los frijolitos estos honestamente yo no me estoy hablando así por hablar no sé si sea verdad o no yo no me estoy hablando por lo que estoy viendo por lo que está pasando actualmente pero no estoy seguro vale 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 me voy a llevar que me llevo que me llevo creo que me voy a tomar es esto vale si me lo tomo y me llevo esto más o menos si puedo tener varias armas ya que esta me va a servir bastante vale siguiente roda a darle ataque sorpresa 5 ya que esta arma me va a servir de maravilla porque así puedo tanto disparar de lejos como darles una carga eléctrica así en como se dice o sea de darle a varios pues ahora si ahora si ya no tengo ni siquiera que acercarme porque eso si las tijeras son de cuerpo a cuerpo ahí nice disparos disparos y luego más teniendo la habilidad de los clones pues va a ser mucho mejor eso si también no sé si los estos héroes o las almas o las los avatar que podemos escoger salen aleatoriamente o o en cada partida siempre van a ser los mismos o dependiendo también del grado de dificultad que pongas porque te lo pusimos en la dificultad 2 vale creo que me serviría mucho la estatua de la energía uy esto que es ok oh vale uy aquí están ya los nuevos potenciadores menuda locura vale eso no creo que me voy a llevar esta y esta no sé si se pueden aplicar las dos al mismo tiempo a ver como esto vale ahorita de momento solo se activó como si tuviera la del arquero creo bueno la que hace como que un golpe de energía y nos expande pero como también se escucha el sonido creo de cuando regenera esta energía no estoy muy seguro si 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 funcionó o si algo más tengo que hacer vale ataca sorpresas 6 bien de momento no parece tener un fin tal vez espero que no sea infinito vale venga piu 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 vale perfecto tengala tengala matanga dijo la changa matanga dijo la changa vale juntar los figuritos eso si lo bueno es que también podemos estar juntándolos nosotros así mientras vamos avanzando y ya cuando termina la oleada los que quedan en el suelo pues vienen directamente hacia nosotros eso es bueno porque así recolectamos todos los frijolitos y no hay que estar dando vueltas por aquí para ver que onda eso si aún no veo ningún rastro de esta tal cigarra dorada o algo por el estilo no sé si la encontraré así fácilmente o si sea algo raro eh ok a ver a ver a ver a ver vale me llevo me llevo esto y vámonos a ver que más nos depara eso si yo pensé que tal vez este modo por lo que vi en los trailers tal vez pensé que iba a ser así de estar caminando explorando no que estuviéramos así en una zona en concreto se puede decir o sea porque de aquí no podemos movernos o sea si pero no es que podamos salir de este círculo se puede decir o sea aquí ya se complicó se complicó los monos los monos apestosos monos apestosos los macaguiños vale me hicieron me ralentizaron mi ataque vale come on bitches come on bitches come on fucking monkey come on give me a fucking monkey sniper monkey vale esto si ya se está poniendo más complicado porque están apareciendo cada vez más enemigos vamos alíquense vale eso si ya ven pues como pueden ver mueren una vez que terminen la ronda eso es bastante bastante útil pero no sé si aquí podamos morir revivir o si morimos una vez hasta ahí llegó no estoy seguro bueno yo esto ok vale continuamos veamos que más nos depara y eso si no sé si el único jefe sea ese el del rugido que decía y también no sé si antes de entrar se escuchará pues si el rugido o o nada más simplemente llegaremos a zona de jefe no estoy seguro oh mira oh vale pero no es también no sé si será si ese como que jefe nuevo aparecerá aleatoriamente o hasta llegar a cierta zona pero bien ahorita ya nos tocó un jefecito fue el canjeo de cristal a ver si nos da algo o desbloqueamos mejor armamento nos dan bastantes frijolitos no estoy seguro vale perfecto donde está donde está el jefe eso sí si se acaba el tiempo y no lo derroto que pasará seguirá peleando o no me darán como que los frijolitos que debería dar vale eso sí siguen apareciendo mientras nosotros sigamos hay que regenerar armaduras una vez vamos vale pues el jefe murió pero me imagino que no me dio los frijolitos que me pudo haber soltado a ver ve como esto y ve como esto eso está bien porque aparecen así aleatoriamente en el mapa que me llevo que me llevo esto y esto vale y continuamos vale sí vámonos vámonos que nos vámonos eso sí el modo de momento pues no está complicado eso que es la dificultad normal no sé si llegando a la dificultad la más difícil que es el número 3 oh vale nuevos enemigos estos ya son nuevos o sea en sí todos son nuevos porque tienen rediseños nuevos pero este sí es un diseño nuevo se puede decir y aquí ya está más complicado porque estos son de élite alejense no son muchos no no fuck ah vale sí se puede revivir pero también no sé si podamos revivir otra vez así que mejor no hay que averiguarlo hay que hacer como si no 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 vamos 15 perras alíjense alíjense fuera vais vale perfecto algo que me ayude algo que me ayude vale como esto o me lo tomo no sé qué es lo que haga el personaje pero lo hago vale más o menos ahora me llego este vale y vale algunos tienen por lo visto sus pros y sus contras pero si no te hay una en otra si no te hay una en una es en otra si no es aquí es allá me traje sorpresa 10 voy a jugar unas ronditas más y si veo que aún no no aparece jefe o por el estilo pues yo creo que voy a hacer un corte o ver hasta donde aguanto porque como digo no sé ni cuántas oleadas son pero si ya con esta arma ya ya está siendo más fácil derrotarlos es que si la anterior arma estaba bien pero esta ya es una locura venga si vieron como nos costó la de hace un rato esta ya la estamos haciendo papita papita ahora si todos caen ante mí ante mi inmensurable poder nada esta sí ya fue más fácil esta fue más fácil nada más que nos toca vale me llevo esto eso que hice vale esto no vale estamos bien continuemos pues que así lo depare el destino vale estamos en la olada 11 ok eso sí ya estamos algo chetados veamos si no después conforme vayan aumentando la dificultad o los enemigos se vuelve más complicado y necesitemos otra arma perfecto increíble ya con esto y con los doble gangers ya se vuelve mucho más sencillo 14 uy y por esto se hacen un buen de frijolitos 4 4 vamos rápido que se acabe que se acabe rápido esto que se acabe rápido esto vamos vamos vale vale aquí que me voy a llevar esto si no equivoco ahí sí esto es que esta me puede servir pero es que luego es muy débil y no sé si sea tan buena aquí vale me llevo esto también y continuamos también se está pasando bastante rápido este este nuevo modo vale le da 12 vale sacamos a nuestros clones y empezamos con la masacre Aquí nadie se salva, aquí nadie se salva Dios, ahí se me hizo mucho daño Vamos Nos llevamos Ayúdenme mis clones, ayúdenme La guerra de los clones, el imperio contra atacar Los clones de Rich Perfecto, perfecto Vale, 6, 5, 4 Vamos Y perfecto Siguiente zona completada Vale Me tomo esto, claro que sí Esto también, por qué no Y esto también Ojo Veniendo Vale, mira, me regeneró la energía Qué loco Vale Tal, me llevaría la de Más velocidad del arma Pero posiblemente me quede sin energía Y eso puede ser un problema Ya que si llegan muchos enemigos Luego ya como que no está sirviendo mucho las tijeras No sé, me gusta de que se regenere la energía Al 100 una vez que entramos a una nueva zona Si no, lo haría más difícil Vale Muere Perfecto Vamos Pum, 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 pum Pum, 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 pum Ah Ya se están acumulando mucho Vamos Pues hasta esto la dificultad normal está pues Medianamente bien No sé si después ya será Una cosa súper horrible la dificultad 3 Perfecto Eh, vale Me llevo, me llevo, me llevo ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Llévele, llévele, doñita Llévele, llévele Barabara, barabara Uh, vale Estos son de los legendarios Mmm Pero aún no le entiendo Muy bien Qué es lo que tengan que hacer Así que Vamos a agarrarse por si acaso Este me podría servir Pero no sé si rebote Aquí en las paredes Hmm Vale Venga, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ahí aquí está tardando un poquito más Tal vez algo diferente Nope Vale gente Yo creo que incluso voy a jugar Esta última O sea, esta ronda 14 Se puede decir Y voy a ver si hay algo más Y si pasando esta 14 Ya no hay nada más Pues yo creo que voy a hacer un corte Y Y ver hasta dónde llega esta cosa Porque por lo visto Ya está pareciendo ser infinito Pero no tengo ni la menor idea Así ya acabamos fácilmente Con los enemigos ¡Vamos! ¡Mueran todos! ¡Uh! Ah, increíble Vamos Siete Seis Cinco Cuatro Tres 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 Y uno Y perfecto Vale, así que voy a entrar al portal Nomás si te compro unas cositas Y si veo que no hay nada interesante En el siguiente Pues ya Pues Se puede decir que aquí hago un corte Y volvemos cuando Encuentre, no sé Tal vez el final O O si encuentro algo diferente O si llego a cierta oleada Y digo Pues esto puede ser infinito Pues lo dejaré por aquí Eh, what? Vale Me lo llevo Parece Vale gente Ahorita ya me metí A la otra zona Y apareció de la nada Este Muñequito Bueno, o sea Entré a la zona Y ya estaba aquí ¡Oh, vale! Ya apareció el jefe ¡Ja, ja! Nada, increíble Yo pensando que iba a ser Un poquito más largo Pero ya estaba el jefe aquí Nada más que eso sí No sé si por ser el jefe Ya este sea La última zona O si ahorita matándolo Aparecerá algo diferente Eso sí La habilidad esta Como tornado O el buff ¡Hostia! Me gusta porque lanza Como que los mismos torbellinos Que aventamos en el Modo origen Vale, cortamos esto rápido Aquí está el nuevo jefe De este nuevo modo de juego De la nueva actualización No sé tan fácil Es de derrotarlo Y ver que nos da Una vez que lo derrotemos Eso sí Es algo agresivo Se ataca bastante Se ataca bastante ¡Uy! ¿Vale? Al menos ya está Menos de la mitad Al menos ya está Menos de la mitad ¡Dios, dios, dios! Por favor, no mueras Richie, no mueras Porque no sé Si puedo revivir o no Vale, perfecto, perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le falta poco, le falta poco ¿Dónde está? No está ahí arriba Y perfecto Vale, el jefe derrotado Pues al parecer Esto continúa Porque pues Hay otro portal Y sigue comprando ¿Y este qué hace aquí? ¡Oh, vale! Lo vamos bajando ¡Uy! ¿Y este cómo lo desbloqueamos? ¿O cómo lo liberamos? Porque ya vieron La cara que puso Cuando lo acercamos al fuego Y en el plan ¡No, no, no! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! Eh, vale Pues te digo Al parecer Esta cosa continúa Porque Pues si me están dando Cosas para comprar Es porque pues Todavía continúa Y el portal sigue aquí Vale, me llevo esto Ah, esta me va a servir bastante Para seguir acabando Con los enemigos Y dime por favor Que la puedo desbloquear Para poder Esto ocupar Para uno de Completando fácilmente La avalancha de jefes Vale, bien Continuemos con esto A ver qué nos depara ¡Oh, vale! Llegó ¡Oh, vale! Entonces son de 15 oleadas Nada más O 15 asaltos Se puede decir ¡Lol! Vale, que tantas cosas Conseguimos Pues no fue la gran cosa Incluso para Haber estado aquí Hasta el final Pero no sé si después Subiéndole la dificultad O algo por el estilo Podamos conseguir Un poquito más De recompensa O no sé Pero pues ahora sí Al menos ya sé Que al menos Para la dificultad 2 Pues son 15 oleadas No sé si para Todos los niveles De dificultad No sé si para El nivel 1 Sean Pues no sé 10 oleadas Para el 2.15 Y tal vez para el 3.20 No estoy seguro Aquí tenemos Las skins Que podemos comprar Con las monedas De temporada Ok Oh vale Oh completamos Varias de estas Pues esto nos va a venir Genial para Farmear gemas Así para yo Desbloquear más Personajes Skins Y pues seguir Comprando armas Para los futuros Videos de Avalanche de jefes O hasta incluso De Del origen Vale bien Capítulo 2 Eh ok Hay algunos Que todavía no sé Muy bien Cómo se hacen Oh vale Aquí están las otras Vale perfecto Perfecto No pues aquí Uno si hace Diarias estas cosas Pues claro Que se hincha gemas Lol Y a ver ¿Será que ya puede Craftear esa arma La tijera? O también será Que tenga que Agarrarlas 8 veces Ojo Nueva cosa Armas Armas míticas Vale Ok 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 A ver Entramos Oye Tengo Tengo más armas De lo normal Oh ¿Será que incluso Ya Agarra Ah Si si Porque ven que Decían de que Como que las comunes Y las agarras Dos veces Las otras Tres y así Oh Vale 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 Bueno pues esto Me va a servir de maravilla Para más videos De Soul Knight Nah es que Como recordarán Antes Antes de esta actualización Se puede decir Cualquier arma del juego Bueno creo que Excepto las crafteables Si no me equivoco O las que Las hacías desde La mesa de crafteo Tenías que Agarrarlas 8 veces Para que pudieras Ya craftearlas Aquí en el En la mesa de forja Nah pero De ser así Ahora que Para algunas armas Sonites Dos Otras tres Y así Pues ya va a ser Mucho más sencillo Conseguir armas Y pues poder traerles Yo dos videos De armas Chetadas Oh men Aquí tenemos Las tijeras Entonces Las son las míticas Ok Y pues como dije También aquí puedo Puedo traerles Mucho más contenido Sobre las Como completar fácilmente La avalanche de jefes Vale de momento No puede ser A ver aquí Nada nuevo Algún skin O algo así Algo habilidad Vale No parece Y aquí armaduras Uy No vi que estaba esta Pero bueno No sé si habrá Armaduras nuevas Esperemos que sí O tal vez no No lo sé Pero bueno Yo creo que lo vamos a ir Dejando por aquí Y aprobamos Y completamos El nuevo modo de temporada Claro que todavía Haber más cositas Ojo Uy nuevos programinos Uuu Y es diferente Oye pues entonces Esta actualización Si que mejoraron todo Vale aquí tenemos Lo del cooperativo ¿Será que ya esté Desbloqueado El cooperativo LAN? Así pero para Gente externa Se podría decir O sea de que no tenga Que ser en Multijugador local Vale Aquí tenemos Las recompensas Que estos son los Cofres que nos pueden dar Pero yo aún no tengo Desbloqueadas pues Todos los logros Del juego Aún me hace falta Bastantes Vale Pero pues bueno Yo creo que lo podemos Ir dejando por aquí Ha estado bastante bien Ya aprobamos Completamente El modo este De la De temporada Yo sin saber Cuantas soledas eran Pues resultó ser Que son 15 Y ya está Derrotamos al jefe nuevo Pues bastante Bastante bien También vamos a ver Ahorita voy a plantar Aquí este nuevo Cultivo Que me dieron Al principio Para después ver Pues que Que me puede dar Cuáles son sus Buffs Sus potenciadores Se puede decir A ver donde está Donde está Donde está Donde está Vale Estás aquí Y la plantamos No sé si esta Sea reutilizable O si en cuanto Crezca O cuando la corta Se puede decir Tienes que Tener otra Para volver a plantarla Pero no lo sé Esto lo vamos a ir A checar Aquí abajo A ver si estas plantas Son reutilizables O no O si Salos son de Agarrarla una vez Y ya Hablamos por aquí Aquí están todos los logos Al parecer no hay ninguno nuevo También quiero ver Si aquí aparece ya El jefe este nuevo Que acabamos de derrotar Aquí ya en la zona Pues de jefes Vaya Ya que Hasta incluso El jefe ovni Que no debería Estar aquí Porque no es como Que un jefe De la zona normal Del juego Pero está aquí En el almanaque Se puede decir Así como Si sangría Y si Violet Ya esos dos Todavía no los he casado Que necesito hacer Urgentemente un video De eso sobre Cuando ya los consiga Derrotar Porque aún Nada que los consiga Vale De momento no veo Al jefe nuevo A este rey De androide O no se que cosa era Y tampoco A los nuevos Enemigos Sigamos avanzando Sigamos avanzando Ya casi llegamos Al final No se me desesperen Vale Aquí ya estamos Con lo de los piratas O el rey del nivel La zona de hielo Y no Al parecer el jefe nuevo No está aquí Que cosa más rara Vale Bajamos para ver Lo de las plantas Que les decía Perfecto ¿Dónde están Estas plantas? A ver Estaba hasta el final Si no me equivoco ¿Verdad? Esta última planta Vale vamos Corre 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 Vale aquí está Vale por lo visto No es reutilizable Hmm Así que me imagino Que hay que tener varias Para poder Pues nosotros Plantar varias Vale Nada más Quiero ver rapidito Si ya está Lo del cooperativo Online Así para poder Jugar con ustedes Hacer un directo Vale no parece ser Al parecer sigue siendo Solo en la beta Pero ya me que No me funcionó Hice un directo Y nadie entró Hmm De momento creo que Solo voy a seguir Trayendo así Los videos de Fortnite Y ya después Cuando crezca un poquito Más tal vez Ya haré un directo Y ya cuando esta cosa Funcione bien Lo del cooperativo Land Pues ya puede traer Un jugando con suscriptores Así que bueno gente Yo creo que lo vamos A ir dejando por aquí Espero de verdad Que les haya gustado De ser así Denle un buen like Ya que pues ahorita Probamos lo que es La nueva actualización 5.0.0.2 De Soul Knight Esa que acaban De sacar recientemente Pese a que yo tardé Un poquito más En traer este video Al canal Es porque estaba trabajando Y pues Me está costando un poquito Más hacer videos Pero bueno Espero que pues Aprecien el trabajo Detrás de estos videos Que pues les guste Para yo seguir Traiendo más videos Como este Una vez trayendo Esta nueva actualización Pues tengo mucho contenido Que quiero subir Al canal Sobre Soul Knight Sobre curiosidades Tips Como desbloquear ciertas skins Bien como funciona El nuevo modo de juego Pero así como no gente Eso ha sido todo Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Mi Facebook Mi Instagram Y mi servidor de Discord Que estarán aquí abajo En la descripción Así como mi canal secundario Y mi canal de Twitch Que ya pues Pese a que no he vuelto A traer directos Pero pues espero volver Lo más pronto posible Y con buen directo De buena calidad Y pues buenos juegos Y buen contenido Ven nada más Aquí hay algo nuevo No parece Así que ven Eso ha sido todo Y sin más que decir Yo soy Ichigemer Y nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video Ya sea en la avalanche de jefes O con algún nuevo reto Que tengamos aquí en el canal Ya veré que traigo Así que eso ha sido todo Perdón Así que eso ha sido todo Y sin más que decir Yo soy Ichigemer Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos